Una vez que en todo Baja California empiecen a producir órdenes de protección hacia las mujeres, se generará la estadística que indique la magnitud real que viven en materia de violencia a la mujer. La diputada Rosalba López Regalado reiteró que actualmente no se tiene información precisa del problema, pero después del 1 de noviembre, fecha en la que todos los municipios otorgarán esta protección, se trabajará en políticas públicas que fortalezcan a las mujeres en vulnerabilidad. No tenemos un dato fehaciente que nos diga de este tamaño, sabemos que sigue la violencia, sabemos que se sigue guardándose al interior, sabemos que el temor más grande de las víctimas es aparte de la presión que tienen de su pareja, pues él es por tener que hacerle frente a los gastos, a los compromisos, a salir adelante solas. Como hacen falta albergues o lugares para resguardarlas, la diputada se encuentra impulsando el Centro de Justicia para Mujeres, con lo cual se daría la atención integral que requiere. De ahí que nosotros como legisladoras estemos impulsando fuertemente la iniciativa para crear de ley que crea el Centro de Justicia para Mujeres. Para que arranquen las órdenes de protección en todos los municipios, solo falta que se verifique que los jueces municipales y agentes del SCPM tengan todo el conocimiento de cómo aplicarlas. Ya nada más la verificación que todos los, tanto jueces municipales como policía municipal, puedan ya estarlas poniendo en práctica y que podamos empezar a llevar una estadística. En Tijuana, Parau TV, Unirrad informa a Esteban Merro.